¡Hola! Hoy tengo un día fuera de lo común porque me mudo acá en Montevideo, ya les voy a estar hablando sobre eso. Y viene mi madre a ayudarme con todo esto, entonces hoy me voy a dedicar exclusivamente a mudarme y a pasar todo el día con mamá, con mamá, con mami. Y nada, no hace mucha ilusión porque no estoy yendo mucho a Maldonado, que era donde yo vivía. Y ellos tampoco vienen mucho, entonces que venga mamá y pasemos juntos. Y bueno, quiero ir grabando lo que vayamos haciendo, también cómo transito la mudanza, más que nada para cortarme yo, bueno y para compartirlo con ustedes porque sé que se recopan. Y ya que no voy a estar haciendo otras cosas, en mi rutina habitual como entrenar arte y todas esas cosas, tomármelo un poquito más like y después grabarlo. Es como que hago contenido para YouTube que me queda de registro para mí y sé que ustedes se recopan. Bueno eso, tengo que ir a la terminal ahora volando porque me recolgué, es más, me puse a grabar una historia, una historia, un video para YouTube y nada, tengo que ir. Entonces bueno, acompáñenme en la travesía. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás preparada para esta travesía cargada? Estamos acá que ya no doy ni veo Ya no doy ni veo Miren, este es el primer viaje Tengo una mochila acá gigante Más cosas ahí, dios Mudarse es... Va a valer la pena Confiamos Dale, vení Ven descalza la señora Porque se le rompieron las sandalias Y bueno, mujer luchadora contra la vida No la frenan ni las balas Ya saben a quién salí Ay, no lo grabé Bueno, no importa Estoy muerto, recién vamos a comer Son las 5 de la tarde Cargé un montón Así que chicos No romanticen las mudanzas Orsa, romanticen Irse a vivir a otro lado Pero el proceso de mudarse es un re viaje Y bueno, ahí está mi vida Me destruyó totalmente Cargué bolsas de kilos Ahí me sirvió el gym, literal En práctica, la vida real Y nada No hemos comido hasta ahora Son las 5 de la tarde Estoy... Ya no puedo más Y bueno, acá paramos Nos pedimos Un juguito Y justo llegó la comida Gracias Sí A ver, yo no tengo fuerza Y bueno Y me tomo el último trago Y nos vamos Salud Esta es la última vez que voy a usar este ascensor Y que me van a ver las historias Y acá está mamá Y nada Me da mucha tristeza Pero bueno Me voy Adiós Y ahora Bien Y Y Y Hola, quería venir a despedir el video porque la verdad que estoy matadísimo y no pude grabar mucho pero yo pensé que iba a ser como súper aesthetic grabar mientras me pudo pero la verdad que estuve cargando kilos y kilos ahí tuve que poner en práctica todo lo que entré en el hip y todo el muerto súper estresante además y grabé algunas cosas tampoco pasé grabar mucho acá en el mismo lugar donde estoy viviendo porque está como soy nuevo, tampoco quiero espadir o sea, quiero como respetar el espacio, llevar tranquilo igual después iré subiendo algunas cosas a mis historias y irán chusmeando a ver qué onda nada, antes de cerrar me gustaría hablar un poco de cómo llegamos a este video cómo fue toda esa travesía mística que es parte de la vida yo la verdad que no tenía planeado esto yo la verdad que no tenía planeado esto mi vida fue cambiando mucho, mucho, mucho o sea, para los que me conocen de antes no como Angie, sino como Diego saben que soy totalmente otra persona y no tenía pensado irme para acá resulta que la vida me fue llevando y terminé decidiendo estudiar bellas artes que sin dudas es lo que tendría que haber hecho hace millones si mi corazón lo siente y nada, me siento súper en el lugar, en el eje hay unos tapores de fondo, no sé si se sienten pero está, a esta altura del día ya no me importa se callaron, gracias aunque estaba buena la música pero está, sentía que estaba gritando cuestión nada, eso este año yo me mudé a Montevideo fue un año de muchos desafíos enfrentar muchos miedos enfrentar muchas situaciones completamente solo y bueno, lo logré estoy súper feliz por eso bueno, la historia más o menos fue que yo tenía pensado venir a estudiar bellas o sea, segundo de bellas artes pero, está, yo estaba en el Maldonado y no conocía mucho monte entonces, tenía que ver como si a todos entraron eso cuestión que yo tenía una residencia que me decía que sí que me acordaba del lugar que no sé qué y a una semana después de las clases que yo ya me iba a mudar y me quedaba acá y ya me fue a las clases me dice que sí, que sí, que sí y el día que yo vengo hasta Montevideo a ver la residencia y a decir, está, traigo las cosas el tipo me dice que la dio se imaginan que era la crisis que pudo haber entrado bueno, por suerte mamá me estaba compaleando y empezó a buscar soluciones yo me senté en una plaza, súper frustrado en la plaza del entreguero no podía más y me acuerdo que pedí un milagro y esta vez justo mamá entró a un rioquito y ido con un tipo que se llama Perico que tiene un edificio que se llama el Hotel Aramaya que en ese momento estaba cerrado y me ofreció una habitación resulta que ese edificio estuvo cerrado mucho tiempo porque se había prendido fuego hay historias re perturbadoras ahí si investigan se van a dar cuenta y nada, y nos ofreció una habitación no sé qué yo la acepté una tranza porque venirme de otro departamento acá a un edificio que no conocía que estaba cerrado que estaba todo dado vuelta que habían historias re de terror parecía un hotel embrujado, les juro y nada, fue un montón tuve que enfrentar muchas cosas y solo también muchos momentos y está es un pire porque te juro que se sentían cosas y tipo todos los que vivimos ahí como que ya convivíamos con eso era como, tranquilo, hermano ah, ¿viste un fantasma? bueno, ya saben mis amigos y bueno, está pero además fue súper hermoso porque conocí gente genial gente maravillosa aprendí millones de cosas más que nada valerme por mí mismo que eso me hace súper feliz y súper fuerte y bueno y aquí estoy en mi nuevo hogar nuevo comienzo nueva etapa a mí me acompañé otra vez como pudo súper feliz y agotado pero bueno me aposé que funciona todo esto tengo fe que voy por un buen camino y bueno gracias ahí a todos los que me están mirando todo el tiempo y tirando comentarios re lindos literal hay que yo piro porque ni siquiera miro ahora no tengo tanto tiempo de estar en redes a veces a veces sí igual pero a veces no y cuando vino tengo un montón de gente que le da me gusta que me habla que yo qué sé se re copan y no sé como pire porque no soy como muy consciente de eso o sea como que estoy haciendo mis cosas pero hay gente que como que se copa con mis cosas y nada es como compartirlo y crecer juntos así que bueno muy feliz y si llegaron hasta acá son los grosos los adoro es el primer video de muchos porque pienso volver y con más ganas y nada nos veo en un siguiente video chau